Quiero dar la bienvenida a Gustavo Pareja, abogado especializado en Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Bienvenido, doctor Pareja, gracias por acompañarnos. Ana María, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Doctor Pareja, el objetivo de esta oficina será coordinar asuntos inherentes al narcotráfico y a la delincuencia, pero un poco cuál es el alcance, pueden sugerir, pueden ayudar o van a aportar con inteligencia, recursos y armar, sobre todo, una estructura o un plan, diseñar en conjunto un plan que pueda llevar a buen término y que pueda ser aún en mediano y largo plazo sostenible. Bueno, este tipo de oficinas de las Naciones Unidas, en primer lugar, lo que van a dar es preparación, soporte, apoyo, es decir, mejoramiento de tácticas y técnicas para que las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano operen de manera más eficiente contra las bandas de narcotráfico y que ya están degenerando incluso en terrorismo, precisamente para combatir al Estado y poder continuar con sus actividades ilícitas. Asimismo, podría haber una segunda actividad que realiza esta oficina, que es la de colaborar para funciones de inteligencia, más no para ejercer algún tipo de actividad coercitiva o activa de orden policial o de fuerza de seguridad. En primer lugar, sería una especie de entrenamiento, apoyo técnico, y en segundo lugar, podrían colaborar con operaciones de inteligencia, ayudándola con técnicas o con recopilación de datos o con soporte tecnológico. Señor Pareja, ¿qué opina el legislativo, que un poco siempre ha sido quien ha frenado este tipo de iniciativas, alegando desde la salida de la base de Manta, alegando un poco la soberanía nacional? Bueno, en este caso sería diferente porque con el tema de la base de Manta, era que en el Ecuador operen tropas de los Estados Unidos, ¿no? Asimismo también hubo un poco de disenso dentro de la Asamblea, porque también Italia se había sumado a principios de este año para dar apoyo en la lucha antimafia, por ser un país que en la década de los 80 y 90 tuvo que enfrentarse a la mafia tanto del sur y de Sicilia, y que lograron finalmente controlarla o contenerla. Pero en este caso, siendo la ONU un organismo multinacional del cual Ecuador es miembro y que realmente no pusiera aquí fuerzas militares o algún tipo de operadores de seguridad, no creo yo que fuera algo notorio la oposición por parte de ciertas bancadas del legislativo ecuatoriano. Ahora, señora Pareja, lo que necesita Ecuador es recursos que no tiene, con los que no cuenta, y por eso se ha generado todo el plan por parte del presidente Novo a la subida del IVA y ver cuál es la estrategia para que sea sostenible, pero también durante los últimos años en Ecuador hubo un desgaste dentro de las fuerzas del orden, una falta de compra de material, una falta de capacitación, falta de herramientas para combatir sobre todo con inteligencia, y estamos hablando de que estas bandas de narcotráfico tienen justamente todo lo que al Estado ecuatoriano le falta. Por supuesto, eso es un hecho incontrovertible, y podríamos realmente ponerlo, a excepción de México y de Colombia, como un fenómeno que se ha dado en los países hispanoamericanos desde la década de los 2000, en vista de que fue bajando la intensidad de conflictos internos, conflictos con terrorismo, o no había, por ejemplo, en el caso de Ecuador y Perú, habían disminuido los riesgos de una guerra entre naciones. Los presupuestos militares o fueron reduciéndose o se fueron modificando, más bien se pasaron para el pago de nómina, pero no para el mejoramiento de tecnología, entrenamiento, repotenciación de armamento, etc. Y eso ahí trajo consigo sus consecuencias, ya que no obedeció a principios estratégicos de seguridad óptimos, en mi criterio. Y eso se ha demostrado en la debilidad de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Ecuatoriana, que con los miembros que tienen, por mejor entrenados que estén, si no están debidamente coordinados, no están debidamente armados, sus instalaciones y su infraestructura no está debidamente afinada, poco podrían hacer los elementos humanos con su entrenamiento si no tienen las herramientas para poder actuar de manera eficaz. Ahora, señor Pareja, ¿ha funcionado el estado de excepción? Bueno, la otra opción era que no lo tuviéramos, que no se hubiera dictado. Aparentemente, a primeras luces, si hacemos un cálculo, fue mejor a no tenerlo. Esa restricción de movimiento permitió moverse, al menos durante el primer mes y medio, mejor a las Fuerzas de Seguridad, especialmente al Ejército, y hacer un control, digamos, de lo que es la vialidad del transporte, la logística. Así que eso se reflejó con un mayor control y presencia, al mismo tiempo, una pequeña, bueno, relativa baja de la tasa de homicidios per cápita. Pero eso es solamente el inicio de las actividades, porque ahora ya tienen que darse más operaciones de inteligencia, más profundo para dar golpes directos contra la estructura económica, militar y, digamos, organizativa de los grupos criminales organizados. Ahora, con la oficina que entra a operar en Quito, en Ecuador, ¿cómo puede esto contribuir? Porque quizás una de las grandes deficiencias que tenemos es que los países dentro de la región son muy distantes en su manejo en el tema del narcotráfico. Es decir, cada uno está manejándolo de una manera completamente diferente y, justamente, esa es una de las grandes virtudes para el narcotráfico, para aprovechar el que no haya una política regional. ¿Esta oficina cree usted que pueda en algo contribuir a generar una política regional más sólida? Bueno, es una probabilidad que puede darse. Podría suceder, y en su defecto, lo que podría es precisamente evidenciar de manera flagrante esta falta de coordinación, que no quiero yo ser pecar de desbocado, pero podría ser por cuestiones de conveniencia política, de orden institucional o por también cuestiones ideológicas, o una mezcla de todos los factores. Por supuesto. Entonces, en el supuesto consentido de que no pudieran esta oficina de la ONU ordenar o ayudar a coordinar a los gobiernos de la región, al menos pusieran evidencia que este tipo de fracturas se dan por unos intereses que no son los de las respectivas naciones, sino los de grupos de interés al interior del aparato de poder de cada estado. Sí, por supuesto, y eso es una de las grandes afectaciones. Estas mafias de narcotráfico sí operan regionalmente y se coordinan regionalmente, lo que no hacen los estados, ¿no? Así es, y bueno, por eso digo que podría tomarse como una presunción que la falta de coordinación se da precisamente por corrupción al interior de cada uno de estos estados. No, y por intereses. O por otras inclinaciones. Intereses políticos y además las políticas de turno, ¿no? Las políticas de turno de cada uno de los mandatarios. Señor Pareja, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y en el mundo. Gustavo Pareja, abogado especializado en derecho constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias!